Un millón de pesos paga en Pipas Matehuala para combatir este aje. Urge Derechos Humanos, nuevo titular de menores, actual, es foco rojo. Dirección de pensiones presta hasta 500 mil pesos a trabajadores para comprar casa. Finanzas no ha liberado, siguiente quincena y aguinaldos para derechos humanos. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana.